Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo, más rojo que nunca. Y con nosotros tenemos un invitado muy especial, un empresario de éxito. Que es dueño de las tiendas Naturhaus, de equipo de fútbol como el Logroñés y de muchísimas más cosas. Y hoy lo tenemos en exclusiva. Don Félix Revuelta, buenas noches. ¿Cómo está usted? Buenas noches. Pues muy bien aquí, acompañándonos con vosotros. Don Félix, usted empieza su actividad dentro de la Guardia Civil, su padre también era Guardia Civil, o sea, es hijo del cuerpo. En una trayectoria profesional única, pues es capaz de ir montando Naturhaus y a partir de ahí monta un auténtico empresarial y termina en Barcelona. ¿Cómo fue, digamos, esta travesía en el desierto? Bueno, yo en el año 1966 me fui a Barcelona a hacer el servicio militar y también para poder estudiar. Lógicamente, como todo el mundo sabe, ser hijo de un guardia civil es una familia humilde y no teníamos medios. Y en aquella época en Logroño tampoco había suficientes oportunidades, ¿no? Porque nada más se podía estudiar magisterio, perito industrial y carreras un poco medias, ¿no? Y entonces decidí irme a la Guardia Civil porque así podía pagar mis estudios, ¿no? Y entonces llegué a Barcelona. Yo llegué a Barcelona en el año 66 y, bueno, del año 66 hasta el año 2017, que ya me fui, pues ahí he podido analizar y vivir y compartir toda la evolución de la sociedad catalana. Y la verdad es que yo a Cataluña la amo mucho porque me la ha dado todo. Me ha dado dos hijos, me ha dado empresas, me he hecho empresario allí, con una cultura catalana que es una cultura muy buena en el empresariado. Era muy buena, quizás ahora ha perdido mucho. Y la verdad es que he visto la trayectoria evolutiva a menos que ha hecho Barcelona y Cataluña y me da mucha pena, me da mucha pena. Porque cuando yo llegué y cuando yo empecé mi actividad empresarial, Cataluña era el número uno de España. Es decir, los catalanes éramos bien recibidos en todas partes, éramos un poco aplaudidos. Y cuando ibas a Madrid o a otras zonas decías que los catalanes hay que ver cómo sois, o sois emprendedores, sois todo lo que hoy día no son. Porque hoy día ya yo creo que los chicos catalanes lo único que quieren es tener una empleada y la realidad y llegar un poco a lo que no debía haber sido. Y esto es la prueba. Quizás también ha habido un poco las políticas que ha habido, políticas de los políticos estos independentistas, que hicieron una inversión lingüística, que esto ha hecho perder un poco el actativo y ha rechazado un poco el que no venga, el talento. Antes Cataluña era cazadora de talento. Toda la gente que venía del resto de España venía a Barcelona porque le interesaba Barcelona, porque era innovador, era el número de España y estaba un poco en Europa. Y todo el mundo que se apreciaba quería venir a Barcelona. Hoy día no viene nadie. Hoy día se ha perdido el talento y además esto se ha perdido hace años. Claro, perder el talento en una sociedad es lo peor que puede haber. ¿Pero en qué momento, en esos 50 años que usted está viviendo en Cataluña, hacen así clic y empieza a cambiar todo? En un momento histórico aproximadamente. Esto ya empezó con el acuerdo que hizo Felipe González con Puyol, el cual le perdonó el caso de Anca Catrana, que todo sabido que le hizo ahí un desfalco y tenía que estar en la cárcel. Y entonces para poder pactar y poder gobernar le condonó el tema de Anca Catrana y encima le dio muchas prebendas. ¿Y esto qué sucedió? De que el señor Puyol ya era el dueño del cortijo y ya se involuntó. Dice, aquí yo me voy a poner las botas. Luego llegó Aznar y hizo lo mismo. Aznar también le dio la mili, el servicio militar lo eliminó, le dio también otras prebendas, le quitó a lesbida al cuadras porque no le interesaba que estuviera. Y así sucesivamente. Después ya llegó el amigo Zapatero y aquello ya fue un desastre. Porque claro, prometió un estatut que nadie le había pedido. Lo que hizo es un estatut que luego no fue aprobado por el Congreso. Pero entonces ahí es donde creó un porcentaje de independentismo muy fuerte. Porque claro, el Catalan se sentía ya solivantado y entonces dice, oye, ahora me niegan esto. Me están quitando algo que me tenían que dar si no lo habían pedido. Pero se sintió como que yo tenía muchos amigos que eran personas como yo normales y se convirtieron en independentistas porque se pensaban que les habíamos agraviado. Gracias al amigo, al señor Zapatero. Luego ya llegó Paderno de Joy, ya llegó después el procés, llegó toda la historia. Y llegó ya el momento que, bueno, ya esto era una comunidad que era ya, digamos, en la cual no se podía vivir. Estamos hablando que en ese momento que entra Puyol, que ya tenía unas intenciones muy claras de segregar Cataluña de España, más con un pensamiento intrínseco muy racista, el que tenía el señor Puyol, lo demostró en todos sus escritos. Tenemos esa ponencia que hacen en CIU, que prácticamente luego se cumple. Por un lado hay que tomar las escuelas, los medios de comunicación, como los nuevos tanques, como los nuevos aviones. ¿Cómo ha influido ese adoctrinamiento de las escuelas en Cataluña en ese proceso? Que Cataluña al principio de la transición prácticamente nadie quería la independencia, hasta que llegamos a que a lo mejor un 49% de la población quiere la independencia. ¿Hasta qué punto ha influenciado ese adoctrinamiento de las escuelas? Hombre, no hay duda de que lo más importante en una sociedad es la educación y la comunicación. Y esto es lo que han dominado los independentistas. Ellos hicieron un cargo de la educación y pusieron el catalán de una forma ya abusiva, es decir, de una forma de más segregacionista, hasta el punto de que cuando había migración, la migración, por ejemplo, hispanoamericana no fue aceptada, sino sí que fue aceptada la de Marruecos. Pues a razón en estos momentos en la Cataluña tiene un serio problema, de que tiene una población marroquí muy importante. Y ahora tiene el problema, que tiene pueblos que ya son marroquís. Porque además, como el índice de natalidad en España es tan bajo, claro, en Cataluña hay un índice que es 1,4 y los marroquíes los hacen por el 5 o el 6, ¿qué sucede? Que en un pueblo empiezan a tener niños, 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 y cuando se quieren dar cuenta, pues el pueblo es marroquí. Luego, por la admisión de decir, bueno, vamos a dar las mezquitas, hoy día hay un problema muy grave de convivencia en Cataluña con los marroquíes. Y luego la comunicación, la comunicación siempre está comprada por ellos, siempre. O sea, en los medios de comunicación, bueno, teníamos una televisión, una TV3, que la pagamos todos los españoles, que es sectaria, que es sectaria, y ha sido siempre un grupo de comunicación que se ha dedicado a imponer el catalán y a desechar lo que es todo el español. Entonces el Estado desapareció. El Estado desapareció, bueno, el Estado lleva desaparecido desde entonces. O sea, nosotros no hemos tenido Estado. Digamos que ha sido la culpa, sobre todo, de Madrid, que ha dejado Cataluña... Bueno, sí, la ha dejado sola, porque además es que cuando protestamos a algunos por circunstancias que nos pasaban, pues no hacía caso a nadie. Oye, y claro, la Generalitat ha sido un poco, pues bueno, una dictadura dentro de una autonomía en la cual han hecho lo que les ha dado la gana. Los que no pensamos igual que ellos, pues hemos sido un poco apartados, o apartados o silenciados, ¿no? Con lo cual ya, pues bueno, ha sido un momento de vida, un momento de vida pues muy difícil, muy difícil. Yo la verdad que yo a última hora ya veía que no había seguridad jurídica, que veía que lo que te decían estos gobernantes eran cosas absurdas. Digo, esto no va bien, no va bien y un empresario tiene una cosa que es muy importante. La seguridad jurídica es lo más importante que hay. Y luego que no te den mensajes que son ilógicos totalmente. A mí cuando me decían que tenía que elegir entre el catalán y el castellano, decía, bueno, vamos a ver, me estás pidiendo que pida un mercado, pida un mercado de 500 millones por uno de 7. Esto es absurdo. Es absurdo. O sea, porque si tenemos lo mejor, tenemos el catalán y el español, ¿por qué no hacemos que funcione todo esto bien? Una cosa es que los gobernantes que teníamos eran muy sectarios y así ha ido. Usted en un momento determinado junto a un grupo de valientes, de la resistencia verdaderamente que se está enfrentando a ese totalitarismo nacionalsocialista, sin la ayuda del Estado español, para nada, pues tomó una posición firme y dice, vamos a defender nuestros derechos, vamos a defender nuestros orígenes y la pertenencia de Cataluña a una nación milenaria como es España. A partir de ahí se crea Sociedad Civil Catalana y toma una postura muy contundente contra el nacionalismo. Pero claro, el nacionalismo, de una forma u otra, empieza a atacarle a usted de mil formas. ¿Cómo empezó el nacionalismo por medio de determinados mensajes y luego por medio de sus cachorros, pues hacerle de alguna forma la vida imposible ahí en Cataluña? Bueno, en el año 2014 yo me entero a través de un amigo de que hay unos jóvenes, bueno, no tan jóvenes, unas personas ya que habían creado un movimiento, que era una sociedad, digamos, cívica, civil, en la cual estaba compuesta por personas de distintos partidos, pero con la idea de defender la unidad de España y de luchar contra el independentismo. O sea, la sociedad civil está compuesta por personas que pertenecían al PSC, a, digamos, a Ciudadanos, al PP, a todos los partidos. A lo mejor, en mayor medida, los partidos más centristas o más socialdemócratas que los otros. Pero fue algún movimiento que, bueno, nos electó a aliarnos y a coger fuerza, porque claro, la unidad hace fuerza. Y entonces empezamos ya a trabajar un poco en defender nuestras posturas. Empezamos ya a luchar en las universidades con San Acabat, también con la selección española, potenciando, o sea, dando de valor a todos los emblemas españoles. Y esto fue para mí una salida muy importante porque te encontrabas muy solo. Te encontrabas muy solo. O sea, tú tenías posiciones, yo, por ejemplo, un caso muy concreto que me pasó. En mi casa de la Cerdaña un día me roban y cuando voy a hacer la denuncia al cuartel de los Mossos de Escuadra me hacen el atestado y me dan en catalán. Le digo, oiga, mire, yo me siento mucho más cómodo en mi lengua vernácula que es el español, ¿no? Y entonces resulta que me dicen que no tienen programa en catalán. Digo, bueno, si un señor de Murcia que viene aquí a esquiar la Molina le roban el coche, ¿usted le va a hacer el atestado en catalán? Dice, pues sí, pues no hay otra cosa. Yo lo denuncié hasta ahora. Yo no tengo recibido contestación de ninguna. Pero esto es muy normal en Cataluña, ¿no? Entonces esto, pues bueno, la Asociación Civil Catalana lo que nos hizo es unirnos y entonces un poco imponer nuestros derechos, un poquito, ¿no? Un poquito nuestros derechos. Claro, llegó un momento, como pasó cuando el procés, que quería hacer el referéndum, que fue donde actuamos ya más, con más fuerza, ¿no? Porque entonces ya nos unimos y bueno, y gracias al mensaje del rey que nos ayudó un poco y nos animó en el tema del procés y el referéndum, el día 8 de hace 6 años, ¿verdad? 17, 6 años, pues sacamos un millón y pico de personas a la calle en protesta contra el procés y con el referéndum, ¿no? Y ahí es donde empezó mi actividad con el Consejo Civil Catalana, ¿no? Entonces, desde entonces, bueno, estamos activos, estamos siempre en el tema y bueno, ahí llegó hasta que el año 2017 ya, pues yo ya no estaba a mí a gusto porque me pintaron las tiendas, me hicieron carteles. O sea, están un poco marcando como la Alemania hacía directamente. Sí, a mí me hicieron carteles de que si yo era un fascista, que si no sé qué, y entonces yo dije, bueno, yo no tengo necesidad de que aquí me marche. Entonces, claro, a ser una empresa cotizada, pues yo sonó mucho, sonó mucho y me hicieron bastantes entrevistas y yo lo que dije es muy claro lo que he dicho antes, decir, bueno, yo no me he ido porque no me siento a gusto en Cataluña, al contrario, Cataluña es mi tierra, mis hijos son catalanes, mis hijos se han educado en catalán porque yo considero que el idioma catalán es enriquecedor, siempre que no te impongan, porque todo lo que te impone es malo. Y entonces, he pasado 50 años de mi vida allí y me tuve que marchar. Entonces, bueno, ya el año 2017 me vine y bueno, y las entrevistas que me hicieron pues dije lo que he dicho antes, ¿no? Decir, bueno, en Cataluña no hay seguridad jurídica, si no hay seguridad jurídica, un empresario no puede llevar para adelante. Bueno, se va a usted, se van también otras grandes empresas de Cataluña y Cataluña se da un golpe de Estado hace seis años, sale su majestad ese de rey, hace ese famoso mensaje, se produce esas manifestaciones donde por primera vez se llena de banderas rojigualdas Barcelona, Puigdemont declara la independencia a siete segundos y Rajoy después de haber dejado tanto, por fin interviene la Generalidad. A partir de ahí, ¿cree usted que habría que haber dejado esa intervención, ese 155 más tiempo para poder limpiar las instituciones de ese nacionalismo, nacionalsocialismo que estaba carcomiendo Cataluña? El problema no es el artículo 155, el problema es que el Estado tiene que intervenir y no dejar. Entonces, como el Estado siempre ha estado cogido por los independentistas, pues bueno, ahí estábamos siempre, pues estamos colgados, no podemos hacer nada. Claro, no es cuestión de imponer, es cuestión de intervenir. O sea, no puede ser que los niños, hemos tenido problemas en las escuelas con los niños que estudian en castellano, que estudian en catalán y no se ha intervenido. Nos hemos tenido que defender nosotros como hemos podido. Pero es que además hay cosas que no se entiende. Yo, por ejemplo, el otro día que estaba en el extranjero, estuve viendo las disertaciones que hicieron el Congreso con Feijóo y tal, y veo al señor Rufián de Esquerra Republicana que habla de Cataluña como si fuera suya. Y dice que Cataluña queremos, Cataluña deseamos, Cataluña tal. Oye, vamos a ver, Cataluña, tú tienes el 460.000 votos. En Cataluña hubo 3.600.000. Tú no puedes tomarte el nombre de Cataluña por tu cuenta. Tú puedes decir, Esquerra Republicana pide, Esquerra Republicana necesita, me parece bien. Pero Cataluña no, porque hay 3.200.000 catalanes que no piensan igual que tú. Y los estás poniendo todos juntos. Entonces, ¿qué es esto? ¿Al resto de España qué sucede? Es que los catalanes somos malos. No, hay unos catalanes que quieren la independencia, el resto no. Yo diría que gracias a todo este sistema de oposición que hemos tenido, está bajando el índice de independentismo. Quizás también porque se les ha pegado palo también. Dice el amigo presidente que tenemos ahora, Sánchez, dice que ha sido porque tal, por el cual. No, esto ya se veía, ya se arregló antes. Se estaba arregló antes porque veían que lo podían sacar. Y haber metido a la cárcel a estos señores fue fundamental. Es decir, no se juega con el Estado. Vamos a ver qué pasa ahora. Nosotros ahora salimos otra vez el día 8, este domingo, que espero que venga todo el mundo a ayudarnos a Barcelona y vamos a salir precisamente para esto. Para decir que la amnistía no se puede conceder y el referéndum tampoco. Eso está en contra de todo. ¿Y cómo cree usted, después de que Su Majestad el Rey haya nominado a Pedro Sánchez a que forme gobierno, cómo se puede encajar eso donde el señor Sánchez, lógicamente necesita el apoyo de Junts, de Esquerra Republicana, de Bildu, del BNG, etcétera. Y tanto Junts como Esquerra Republicana le están pidiendo, no solo a la amnistía, que es un hecho anticonstitucional, sino también un referéndum de autodeterminación. ¿Cómo puede encajarse eso en un sistema que lógicamente no tiene encaje y que sería la derogación de la Constitución del 78, si eso verdaderamente sucede en este país? Y Sánchez ha dicho que en un principio está dispuesto a negociar, la amnistía ha dicho que ya la tiene negociada. Lógicamente la amnistía significa que el golpe de Estado que dieron, ellos no hicieron nada ilegal, sino fue el Estado el que se comportó de forma ilegal y está poniendo en peligro la misma legalidad del propio Estado. Bueno, yo creo que en realidad tiene que hacer lo que tenía que hacer y ahora lo que pasa es que lo que tiene que hacer es saber cómo puede que la ponen estos partidos independentistas, cosa que va a ser muy difícil. Primero, porque ellos están pidiendo unas cosas en nombre de Cataluña que no las quieren todos los catalanes, o sea, es decir, ¿cómo ellos piden el referéndum, amnistía, cuando ellos son un 20% en estos momentos, los partidos independentistas? O sea, ellos suman, creo que suman 700.000 votos, 700.000 votos sobre 3 millones y pico. Entonces, un 20% y el resto, ¿qué? ¿No pintamos nada o qué? ¿El resto qué queremos? El resto no queremos un referéndum, el resto no queremos la amnistía, creemos que si se han hecho una rebelde de la Comisión se les tiene que castigar porque si no hay la lista de la derecha se va a ferir espárragos, ¿no? Es absurdo. Entonces, yo creo que esto, vamos a ver qué sucede, porque en el momento, este domingo, va a salir mucha gente en la calle a protestar por este tema. Pero bueno, es que la sociedad civil tendrá que manifestarse. Y vuelvo a repetir, es que estos señores tienen 700 y pico mil votos los independentistas, sobre 3 millones y pico. Ahora, si el PSC se alía a esto, es otra historia. ¿Y usted cree que la sociedad española es consciente del peligro que corre la democracia si se crea un gobierno que a todas luces se va a saltar la Constitución y la legalidad vigente? Bueno, el problema que existe en estos momentos es que, bueno, la educación está en manos de estos señores, la comunicación también, la comunicación, yo no entiendo, yo por ejemplo, pues ahora mismo con el tema este de la comunicación, que es de chiste en el Congreso, ¿no? En el Congreso ahora que tengan que traducir del euskera al catalán a través del castellano, cuando luego otros señores se van a tomar café a la cafetería y supongo que hablaré en castellano. Entonces, ¿para qué perdemos el tiempo? ¿Para qué nos hacen que estar leídos los españoles en estas tonterías? Cuando hay otras necesidades, ¿eh? Hay unas necesidades. Yo hace poco acabo de leer un libro en el cual hay un señor que se llama Lee Kuan Yew, que fue el padre de Singapur. Y entonces este señor se encontró cuando se hizo la independencia de Singapur, con un Singapur en el año 65, con tres nacionalidades, India, China, Malaya y algunos ingleses. Dice, esto es un galimatías. Yo aquí opongo un idioma común o no traigo talento. Él quería, lo que es lógico, es tener una educación de primera línea, una enseñanza de primera línea. Pero ¿cómo atraigo yo a los mejores católicos del mundo, a los mejores médicos del mundo, si hablamos tres idiomas? ¿Les voy a hacer aprender tres idiomas? Como aquí les tienen que hacer aprender catalanes y no vienen, ¿no? Pues es absurdo, ¿no? Y al final este señor pues dijo, bueno, pues aquí se habla inglés y todo el mundo habla inglés. Y sobre idiomas que los hablan miles de millones, mil millones o más los hablan esos idiomas. Y se impuso a decir, no, que va a decir el inglés. Porque así tendremos una educación en inglés y tendremos talento en inglés. Y hoy día, pues bueno, Singapur, a través de esos métodos que han sido lógicos y normales, hoy día, luego creo un ejército, creo un ejército también, porque estaba entre dos colosos como Malasia e Indonesia. Y dice, yo tengo que pedir un ejército, por lo menos disuadorio, para que no me vengan aquí a tocar las narices. Total que pidió a los americanos, a los ingleses, que les fumara el ejército y dijeron que no. Y entonces, cogieron a los israelitas y le hicieron el ejército. Entonces, el ejército hizo pasar a todo el mundo a hacer el servicio militar, con lo cual, con el inglés y el servicio militar, unificó el país. Y ya el indio no era indio, el malayo no era malayo y el chino no era malayo. Eran sigapureños. Y hoy día, Singapur es, creo que la segunda o primera reta percavita del mundo. Es decir, que creó criterios de unidad. Pero usted fue uno de los artífices, hace seis años, vamos a hablar de esa gran manifestación. Uno de los artífices, hace seis años, de esa gran manifestación que nos sorprendió, de esas dos grandes manifestaciones que nos sorprendieron a todos. Y ahora, también, está participando, por medio, lógicamente, de sociedad civil. ¿Por qué esta manifestación? Ahí tiene su cámara, la Cámara 4. Quiero que le diga a la gente por qué es necesario ir a esta manifestación y qué nos estamos jugando todos españoles si no somos capaces de cambiar esta situación a la cual nos lleva Sánchez y sus socios. Bueno, es que la sociedad civil es un movimiento muy importante en los países. Cuando tenemos políticos que nos llevan a un determinado fin y no estamos de acuerdo, la única forma que tenemos de protestar es que hay otras sociedades civiles muy fuertes. Y esto lo podemos ver en otros países con sociedades civiles fuertes, como es Suiza. En Suiza la sociedad civil es muy fuerte y los políticos tienen menos importancia que aquí. En Suiza, por ejemplo, la sociedad civil es la que maneja todo, prácticamente. Entonces, aquí nadie, de los que están escuchando, supongo que nadie sabe cómo se llama el presidente de Suiza. Yo no lo sé. ¿Por qué? Porque no tiene importancia. Porque la sociedad civil manda y es seria. Aquí, la sociedad civil, pues hemos estado siempre de espaldas y no tiene que ser activa la sociedad civil cuando hay momentos difíciles, cuando se tiene que unificar y crear. Y yo creo que el día 8 tenemos que estar ahí para que el señor Sánchez no cometa un error muy grave. Porque si se comete ese error, pues no sé qué va a pasar con ese país. Da pena porque nos podemos ir a una situación muy difícil. Una situación muy difícil. Esa manifestación, está claro que es una manifestación donde todo el mundo, todos los partidos políticos que quieran defender la unidad nacional, están incluidos. Y por primera vez vemos que, por ejemplo, los partidos de centro-derecha que se han llevado a manporros los últimos meses, pues son conscientes de lo que está pasando y van a ir en bloque sin utilizar siglas ni nada por el estilo. Solo utilizando, digamos, el lema de la manifestación. Que conmigo no cuenten para la amnistía, básicamente, ¿no? Bueno, es que de hecho es una manifestación civil, la manifestación civil la que manda. Aquí no mandan los políticos. Aquí el político no se tiene que comportar como político, se tiene que comportar como ciudadano. Aquí no sirve ser del PP, del PSC o de izquierda. Aquí es ciudadano que va a contestar por una situación que ve que es complicada y difícil. Y claro, lo que no se puede es cambiar la historia. Lo que no puede es que si hace seis años había un delito y estos señores hacen un acto de rebeldía y se les condena, se les mete a la cárcel, ya resulta que eso no es delito. ¿A qué jugamos? ¿A qué jugamos? Entonces, lo que no puede ser esos cambios radicales porque a un político de turno le interese que esa gente le apoye. Y claro, en Cataluña, como esto lo vamos teniendo por los políticos de turno desde hace años, que siempre ha sido lo mismo, nos han dejado siempre en la estacada. Siempre nos han dejado. Entonces, ahora ya es el momento en que la sociedad, por eso, pues ya se abre la vida y dice, oye, basta ya. Basta ya, vamos a tomar medidas porque no creo que podemos estar pendientes de que el político se líe para dejarnos otra vez en la estacada. Si, por ejemplo, Pedro Sánchez cumple sus propósitos de darle la amnistía y el referéndum, ¿cómo cree usted que pasará a la historia el presidente del gobierno? Bueno, para quedar fatal. Lo que pasa es que yo creo que el pueblo catalán, la mayoría del pueblo catalán que no está de acuerdo con esto, pues se va a rebelar, se pone en contra. O sea, porque claro, es que hay que analizarlo. Independiente de estos momentos ha caído mucho. ¿Y el resto por qué tenemos que tolerar lo que quiere hacer este señor? No tenemos que tolerarlo, porque si pasa esto mañana será otra cosa. Y podemos llegar a lo que está pasando en algunos países en Hispanoamérica, que al final los gobiernos manipulan al pueblo. ¿Usted cree que España puede terminar, por ejemplo, como países, usted ha dicho, de Hispanoamérica, como Cuba o Venezuela? De hecho, los cubanos y los venezolanos nos dicen que ellos vienen del futuro porque ya saben lo que va a pasar en España, si no somos capaces de defender la libertad. Pues muchos amigos míos que han tenido que venirse de Venezuela, de Cuba, de México, de algunos países de estos en los cuales tienen gobiernos populistas, pues bueno, resulta de que lo dicen. Dice, estáis entrando en un tema que puede pasar lo que sea no vas a nosotros. Nosotros aquí decimos, no, es que la Unión Europea no lo va a permitir. Y si nosotros también decíamos que los americanos no lo iban a permitir. Y bueno, y te encuentras países como Venezuela, que en el año 74, era el tercero, era mucho, era el producto interior, el producto más alto que China, y hoy día está en la cola, la gente pasa hambre. Es así. Bueno, cubana en el año 59 estaba por encima de España y Italia. España, claro, y mira cómo está ahora. Entonces, claro, esto es lo que te traen estos gobiernos populistas. Entonces, si bueno, si entramos en esto, pues vamos muy mal. Y yo creo que la sociedad española, que creo que está más preparada que la sociedad cubana o la sociedad venezolana de aquella época, pues tenemos que revelarnos. Le voy a hacer una pregunta relacionada con su lado empresarial. Estos gobiernos populistas donde constantemente están interviniendo a la sociedad y no dando libertad, al final, ¿cómo afecta al empresario, al gran empresario, como por ejemplo lo que es usted, al mediano, al pequeño, y incluso al autónomo? Bueno, es que yo realmente no voy a países que no hay seguridad jurídica ya. Yo he tenido una experiencia hace años en Venezuela y ahí aprendí mucho. Entonces, yo, hay seguridad jurídica o si no, no me interesa hacer negocios. ¿Y España cree que va camino de esa inseguridad jurídica? Hombre, los últimos años vamos cada vez peor. O sea, vamos cada vez peor, porque vamos viendo cómo va yendo la cosa. O sea, la comunicación está en manos del gobierno. La educación también. Nos cambia la historia de España. Nos cambia en todo. Es una manipulación total. ¿A dónde vamos? No lo sé. Pero está así. La educación, hoy día, la educación que yo recibo en la escuela, la que reciben a mis nietos, no tiene nada que ver. Se están perdiendo principios y valores. Claro. Los españoles ya no tenemos principios de la historia. La historia no la han cambiado. O sea, hoy día un niño en Cataluña estudia una historia que no tiene nada que ver con la real. Y en otro sitio, en Galicia, lo mismo. Entonces, claro, no hay unidad de educación. Son educaciones diferentes. Yo creo que la historia de España es historia de España. Y tiene que ser igual para todo el mundo. Y la geografía igual. Y entonces, claro, si perdemos los valores más importantes de la sociedad, como he dicho antes, es la educación y la comunicación. La comunicación, pues mira, tenemos las comunicaciones estas que son televisiones públicas que están en manos del gobierno, que no entiendo por qué los españoles tenemos que pagar unos impuestos para mantener unas televisiones públicas cuando nos dan gratis las privadas. O sea, yo tengo que mantener las televisiones públicas, tanto las autonómicas como la 1 o la 2, cuando tengo la Antena 3 y Telecinco gratis. Claro, no tiene sentido. ¿Por qué tengo que pagar por algo que ya me lo dan gratis? Bueno, pues así estamos. Por lo mismo que está pasando en el Congreso ahora con las traducciones de esos señores, por capecho. Y claro, así vamos, ¿no? Y luego resulta que a lo mejor no tenemos pasanidad o no tenemos para bajar el índice de pobreza, que es lo más importante que un gobierno tiene que hacer. Luego no hay dinero. Y este es el problema, que cuando no tienes gobernantes preparados, que esto es el problema. Claro, el problema de los gobernantes que tenemos están mal pagados. Dice el señor Milley que el ser humano es el único animal que al frente de la manada pone el más inútil. Pues mira, esto es un poco... Ahora que he estado leyendo ese tema, que me da por leer el libro este con lo de Singapur, el primer ministro de Singapur era la baja del sueldo, pero ganaba 3 millones de dólares. Ahora, era el primer ministro que competía con los salarios de la empresa privada. Aquí es como si tuviéramos a Pablo Isla de presidente y le pagáramos lo que cobraba en Inditex. Pero también con resultados. Y aquí la política de resultados. Porque cuando no hay resultados, porque todo va a la bolsa. Y aquí se tenía que hacer resultados. Y esto, por ejemplo, en Singapur, todos los ministros tienen que tener resultados. Y si no tienen resultados, los que los echan. Que tenía que ser así. Les pagan bien. Y la corrupción es cero. Corrupción cero. La corrupción, no sé si dicen que hasta puede tener pena de muerte. Fíjate tú. Aquí nos quedamos sin políticos, señor Revuelta. Yo sé que usted es una persona muy positiva, muy positiva, y quiero que tiene ahí su cámara, me parece que es la 4, tiene su cámara 4, mande un mensaje a todos los telespectadores que nos están viendo diciéndoles, primero, que vayan a esa manifestación, y segundo, que sepan que al final vamos a vencer a toda esta gente que quiere desestabilizarnos desestabilizar nuestro país y romperlo. Hombre, yo lo que sí pido a todos los que nos estén escuchando y viendo, que nos ayuden el día 8, que a las 12 estén en Paso de Gracia, convergente con Provenza, la esquina, y que hagamos una manifestación para que se nos oiga, para que se nos oiga en todas las partes del mundo, de que España tiene una unidad de personas que creen la unidad de España y no creen estas aventuras independentistas que quieren unos pocos, pues unos pocos. Pues señor Revuelta, muchísimas gracias por haber estado aquí en el Mundo al Rojo. A vosotros. Y amigos, recordaréis a todos, el día 12, perdón, el día 8, no puede faltar nadie. Han sido miles las llamadas que teníamos aquí, decían, ¿cuándo se prepara una gran manifestación? Ese es momento, esta es la manifestación que todos ustedes estaban pidiendo, esta es la manifestación para gritar alto, a los independentistas a Sánchez, que España no se rompe, que España no se vende, y que España es eterna. Recuerden amigos, sean buenos, que Dios les bendiga, y que Dios bendiga a la madre patria. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!